¡Vaya, no hay nada mejor que el campo! ¡No! ¡Ay, santo Dios! ¡Malditos camioneros! Pudieron llamar a alguien para que la quitara de aquí. ¡Pobrecita! ¡Es terrible! Parece que lleva mucho tiempo aquí. ¡Ah, bien! Dudo mucho que podamos moverla, pero intentémoslo. Vaya a ese lado y trate de empujarla. ¿En serio? Sí, sí, debemos intentarlo. ¿Lista? Listo. Adelante. Empuje tan fuerte como pueda. Sí, está bien. ¡No! ¡Demonios! ¡Ay, Dios! Está bien, solo... ¡Oh, sigue viva! Quédese ahí. Yo me encargo. ¡Yo me encargo! ¡Es espantoso! ¡Ay! No, no mire, ¿sí? Sí. Bien pequeña. ¿Qué? Tu sufrimiento se acabó. No siempre es fácil hacer el trabajo de la Madre Naturaleza. ¡Ay! 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 ¿Puede creer eso? No, es... ¡Por toda la corte celestial! ¡Maldita! ¿Por qué no te mueres? ¡Muérete! 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 ¡Pasarás a una mejor vida! ¡Están acondicionando el cielo para ti! ¡Vamos! ¡Ayúdeme! ¡Pero... ¡Haga algo! Es que no... ¡Muérete, maldita! ¡Muérete! 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 Fue muy duro, pero... Pero hicimos lo correcto.